Bajo los cielos de enero, diamante canta y festeja, pena que ronda se aleja por el fervor guitarrero. Traza el jilete cabal en el nocturno paisaje, su poema de coraje sobre el lobo de un vaguario. Y amante de compra y canto, patria, emoción, valentía, alto templo de alegría, por eso te quiero tanto. ¡Cuánto no te han cumplido y a este suelo comparte! ¡Orgullo de haber nacido el compagno de diamante! Diamante suelo, querido, te doy toda mi hermandad, encargado en su barranca, el hermoso pala. Ciudad blanca, colomadas, con su verde pincelada, son la cuna de los flores y también de gileteada. En el campo Martín Fierro, enero viste de fiesta, y toda la paisanada se detaca con el pelo, siendo su pilcha caja, el facón y su sombrero. ¡Ay, va, querido! Ya se desfile la tarde, el sol esconde sus alas, y la noche se prepara para toda esta jornada. Despierta en la madrugada, con un solar de acordeón, y en zampuca y de un jinete, en el lomo un redobón. Cuando el potro se abalanza, al derecho y al revés, se escucha la chamarrita y también el chamamé. En el campo Martín Fierro, enero viste de fiesta, y toda la paisanada se destaca con esmero, luciendo sus pichas gauchas. El facón y su sombrero.